Miss Nepal no ha pasado desapercibida por sus curvas y rompesquemas en Miss Universo 2023. La representante de Nepal, Jen Garrett, es la primera candidata de Taya Plus que busca convertirse en Miss Universo 2023 a sus 22 años, es enfermera y empresaria. A lo largo de la historia, solíamos ver que las representantes internacionales lucían físicamente delgadas, pero este estereotipo quedará en el pasado y muchas más mujeres podrán participar sin necesariamente cumplir con ciertos estándares de belleza. Jane DiPicca Garrett ha sobresalido en la competencia de Miss Universo desde su llegada a El Salvador. Muchos fans le han brindado desde redes sociales su constante apoyo, por ser la única mujer de talla grande en la 72 edición del certamen de belleza más importante del universo. La Miss Nepal disfruta de su visita a El Salvador y no pasó por alto de gustar de los platillos típicos que ofrece este hermoso país. Hola Universe, solo fuimos a Tsuchitoto, una pequeña ciudad en El Salvador. Jane dice mostrarse tal cual es, así como amarse, aceptarse y buscar llevar su mensaje a más mujeres alrededor del mundo, Miss Universo Nepal se muestra de manera natural ante los medios. Nepal es un país ubicado entre la India y el Tíbet, famoso por sus templos y los montes del Himalaya, quien eligió a Janet, el pasado 9 de septiembre de 2023, que fue precisamente, su discurso final, el que convenció para llevarse el título, como mujer con curvas y que no cumple con ciertos estándares de belleza. Estoy aquí para representar a las mujeres que luchan contra el aumento de peso, que luchan con problemas hormonales. Creo que no existe un solo tipo de belleza estándar, pero cada mujer es hermosa tal como es, señaló. Sin duda una de las concursantes más auténticas que ha participado en cualquier concurso de belleza. Su actitud de aceptación y amor propio ha resonado en el corazón del pueblo salvadoreño, convirtiéndola en la favorita indiscutible, la gente se ha identificado con su mensaje de que no es necesario seguir estándares impuestos por la sociedad para ser hermosa. Hola El Salvador, mi nombre es Jane de B. Garrett, soy Miss Universo Nepal. La reina de belleza nepalí, hace años tuvo una baja autoestima, pero aprendió a quererse tal y como es, ella busca que las niñas y jóvenes amen sus cuerpos. Por ello, asegura que con su participación en Miss Universo, llegó la hora de mostrar al mundo cómo es la belleza de tamaño real. ¿Y tú qué opinas sobre Miss Nepal? Escríbelo en los comentarios, también cuéntanos de qué país nos ves, somos Mágico TV. Mágico TV Mágico TV